muy pero muy buenas amigos de lea te bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a dar paso a una acción muy interesante para este auto que bueno como ya vimos ya tenemos dos patas hechas para para este auto de la caja y bueno la otra que está ahí la sacamos ya es esta y bueno va a agarrar la parte de esta del motorcito faltarían la próxima hacer la de la caja pero esa la vamos a hacer ya cuando esté todo el swap medio ya acomodadito que también vamos a ver el tema de la selectora y un montón de cosas más pero bueno lo que vamos a hacer en este momento es retirar nuevamente el motor porque la idea es revisar que esté todo en condiciones de este auto de este motor perdón lo mismo que la caja y bueno hacer el embrague y todas esas cosas verlo desde afuera y bueno mientras tanto preparar el vano motor porque va a ir de otro color y lo van a ver no sé si en este vídeo o en otro no tengo ni idea yo te digo lo que estamos viendo en este momento así que nada que opinas Luchito yo creo que yo tengo quizás un spoiler de algunas cosas y me las imagino con mucha calidad así que este va a ser un proyecto que va a estar pronto si 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 así que bueno vamos a empezar a sacar las cosas a sacar el motor y bueno después a desarmar todo lo que corresponde a lo que vino si esta mañana bueno vamos a empezar a sacar el chifiumba que les parece vamos a darle tiene truquito pero si entró tiene que salir exactamente pero bueno vos cualquier cosita me ciflas estas justito no? estas justiniendo que arranse bueno hasta ahí termino el vídeo bueno no 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 se complicaba hubo un par de hermanitos hubo un corte comercial pero ya estamos ahi esta efectivamente el motor esta hecho de motor ah claro, si se lo vacio la veces que se lo sacado bueno magari se puede ver mejor no se si haballas mostrado como es el tema de la caja que es una caja que esta dispuesta al costadete como se puede observar este es el frente digamos, del motor esta es la parte de el escape la parte de la entrada de aire está del lado de atrás mirando lo digamos así de frente claro y que se porte bien y ya queda despejado para empezar a totalmente bueno gente tenemos acá el motor del alfa ya está el vano listo basta por hoy porque bueno vine un ratito que podía pegar una escapadita pero nada ya se hizo tarde así que bueno después veremos cómo se sigue esto bueno mi gente vamos a empezar a ordenar todo sacar todo lo que esté molestando para limpiar sí y después empezar a lijar todo el vano sí así después esa de la tanda de primer y después la de pintura pero bueno hay que terminar como los besitos i got a bottle of control and some lights off two red devil look at night balls and i'm finna turn up when the night falls if you hear a siren then it's my fault jump in my whip baby let's ride we ain't gonna stop at a red light and i'ma take shots like a tech nine it's gonna get live here we go it's about to go down miren el abandono acá boludo por favor por el fita por elfonso estoy viendo qué es lo que quiero hacer sinceramente el color se lo quiero cambiar toda esta parte la parte de acá la parte de acá la parte de esta inmaculada color negro que me parece que no quedaría mal estoy pensando todavía que voy a hacer si lo dejo color negro bien cromo o qué onda porque es una zona media difícil después de limpiar y negro creo que disimularía bastante bien pero bueno no sé vamos a ver vamos a ver me falta terminar de sacar un par de cositas más pero de a poquito se está despejando el vano esto sí que está más violento ahora bueno poco a poco vamos a ir sacando toda esta suciedad que tiene el autito este vano este auto por favor como uno lo como yo lo tengo en mente y quiero verlo materializado nada chicos estoy re manija re manija mal boludo bueno muchachos ahora sí ya está tomando forma esto está mucho más limpito lo que voy a empezar a hacer es pasarle vamos a verlo desde ahí porque ya me quiero imaginar con el color puesto no esto va a quedar una locura esto va a quedar una locura boludo voy a empezar a lijar así que bueno vamos a empezar a acomodar los huesos bueno gente primer pasada de lija para el vano en este caso se utilizó una 160 después voy a pasar una 320 después a unas 600 y bueno me guardé una lija más finita para cuando le ponga el primer y vaya a que lijar el primer así que nada pero bueno por el momento va agarrando mucho bueno gente volví a armar la parte de acá porque si no me iba a olvidar quiero que quede todo armado de la misma forma así que bueno me falta lijar acá acá pero bueno una pasada más de lija ya estamos por la por los 600 así que bueno nada voy a re manija va cambiando la verdad que el auto del tacto se siente se siente muy bien le trae a sacarle acá un poquito más acá qué bueno darle hay que darle con paciencia bueno ahí estoy secando todo el auto vamos a ponerle cinta a los primeros lugares chicos yo parecen a volver pero estoy muy muy manija porque me imagino cómo va a ser el auto ya terminado nada creo que esa es la motivación que tenemos todos pero esto me fascina boludo no 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 saben la manija que tengo bueno gente estoy enmascarando casi todo el autito por las dudas ahí también y vamos a preparar para el primer bueno gente voy a empezar a a pasarle primer vamos a ver qué onda la verdad que estoy re nervioso quiero que quede lo mejor posible claramente pero bueno nada vamos a ver qué sucede vamos a ver qué 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 Bueno gente, iba a ser los honores de pintar Pero se me complicó porque se me rompió la pistola Gracias Ebote que me prestaste la tuya Así que ahora sí, vamos a ponerle color Y vamos a dar la primer mano Oficialmente Pero bueno, ya estamos casi casi Ya estamos todos listos Una manija tengo Bueno mi gente, ahí estuve Preparando la pintura Ya la diluí Y este es el color No sé si se aprecia bien Pero muchachos, me huela la peluca Bueno gente Le di una primer pasadita Muy poquitito Me recomendaron que haga eso Como para Para ir probando todo ¿Sí? Voy a dejar un Un segundito descansar todo Y le voy a empezar a dar la primer mano cargadita ¿Sí? Pero bueno Va tomando forma chicos No lo puedo creer, estoy re emocionado Bueno gente Primer mano cargadita Hay huecos todavía que no le pasé Pero Realmente me huele a la cabeza el color Es una locura Y un sueño para mí Te repito, o sea Estoy muy emocionado Porque la verdad que Lo tení en mi cabeza Hace bastante tiempo Y bueno Lo estamos empezando a materializar Así que nada Voy a tratar de dejarlo lo mejor posible Porque bueno Nada No soy pintor claramente Estoy solo encima No tengo nadie que me diga Che loco Estás haciendo cagada O sea me lo estoy mandando Si estoy haciendo alguna cagada Pero esto es una locura ¿Qué querés que te diga? Bueno gente ¿Cómo la ves? Ahí lo tenés El rojito con la piedra volada Vamos a esperar que se seque un poco Porque Ahí se me pasó un poquito de De manija Así que Nada Voy a ver si te doy una manito más ¿O qué? Pero bludo Es una locura No lo puedo creer viejo Sinceramente no lo puedo creer Y todavía le falta la laca Cuando tengan laca esto Está buena Qué manija Miren lo que está de esto Vamos a ver Chucky Perrair Vamos a ir bien lejos Vamos a ver Toma 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 No te doy lo que Mira 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 Nada Nada Me vuelvo loco Papá Me vuelvo Completamente Loco Guacho No aguanto más No aguanto más Voy a dejar Que se seque esto Le voy a dar Una manito más Y bueno Vamos a ver Cómo queda esto Porque no aguanto más Guacho Qué bomba ¿Cómo se ve? Uy Estoy re boludo Amigos Miren esto Toma Suki Pumbe ahí ¿Cómo la ves? Qué bestia Bueno Y cómo la ves Cómo la ves Mirá 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 Cómo se ve Todo el auto Desde acá Imaginate Cuando tenga El colorcito Ese Que digo yo Imaginate Qué bien Guacho Estoy muy feliz Porque está hecho acá Con mis manos Y bueno Nada Poder compartirlo con ustedes También siempre Es muy lindo Así que Nada No aguanto No aguanto más Esto Ya les digo Es un sueño Para mí Es una boludez Pero Se va reflejando Cada vez Cada cosita Que se le hace A este auto Porque Como te repito Este auto Es un objetivo Que tengo Y que bueno Ojalá que Lo pueda Lo pueda Tener lo más Antes posible Pero Sin Sin apuro O sea Vamos a hacerlo Lo mejor posible Así que bueno Gente Si les gustó el video El progreso Que estamos haciendo Con el Alfa 145 Obviamente Espero un comentario Un like Y obviamente Que te suscribas Para que Leva TV Siga en marcha Nos vemos En la próxima Un saludo Un saludo